El compromiso que hemos asumido de poder dirigir esta importante institución lo estamos asumiendo con mucha responsabilidad. Desde el primer día que hemos asumido la responsabilidad ya física de estar en contacto ya con las diferentes áreas y las diferentes obras que se están ejecutando en nuestra entidad, existe el compromiso de hacerlo de una manera adecuada y dentro de lo que establece la normativa vigente. Mire, nosotros acá ya he hecho un diagnóstico de las diferentes obras, hay un promedio de entre 22 a 25 obras que se vienen ejecutando que quizás la población no se ha dado a conocer a la población en forma oportuna. Tenemos obras de instituciones educativas, obras de centros de salud, obras de algunas vías de comunicación que se están haciendo ya desde la gerencia. Las obras que más emblemáticas digamos y que tienen mayor presupuesto son los del centro de salud de Tacabamba y una carretera vía Guadiangate, que justamente el día de mañana estoy saliendo a verificar su ejecución física y de tal manera también que yo pueda hacer un diagnóstico que nos permita tener a ciencia cierta cuál es el avance y también garantizar la ejecución adecuada de sus proyectos. Hay algunas obras que ya están próximas a inaugurarse y haremos la cordial invitación a la población para que participen también de esas inauguraciones que prácticamente va a contar con la presencia de nuestro gobernador regional que viene a inaugurar esas obras y que ya se han culminado satisfactoriamente también y eso nos ha hecho saber los beneficiarios de esas obras. Bueno, miren, el presupuesto programado en el presupuesto institucional modificado ya de la Jerez Subregional ahí existe un promedio de 105 millones distribuidos en las diferentes atenciones que se está brindando. Tenemos, como les dije, obras emblemáticas que llevan la mayor cantidad de presupuesto como es el centro de salud de Tacabamba, también una obra de agua y saneamiento que beneficia tanto a comunidades de la provincia de Bambamarca y de Chota que son las que llevan la mayor cantidad de presupuesto y que lógicamente están en proceso de ejecución y también en el caso del agua y saneamiento que estamos a la espera de solucionar algunos impases que se han suscitado con la finalidad de hacer el proceso de solicitación. Esas son las obras que más presupuesto tienen en la gerencia subregional de Chota. Estamos planificando hacer algunas obras. Ahorita estamos en la etapa de diagnóstico a través del área de formulación del área de unidad formuladora con la finalidad de identificar las necesidades. La principal dificultad que encontramos acá para generar un proyecto de inversión en vías de comunicación está específicamente en que algunas vías no están registradas en el inventario vial. Estamos ya subsanando algunos impases también en ese sentido con la finalidad ya de generar perfiles de expedientes técnicos que nos permitan ejecutar proyectos de inversión en vías de comunicación. Sí, lógicamente hay algunos proyectos que están, como le digo, a nivel de expediente técnico respecto a atender el sector agricultura. Existe el compromiso también de atender esa necesidad en el sector agricultura y lógicamente en los próximos días estaremos programando ejecutar algunos proyectos. He revisado ya el listado de expedientes que tenemos y existen algunos de agricultura que estamos por atenderlo.